Gol del Paraguay, de Luis González, la primera que toca Big Malizowski, Chile tiene más sorpresivo Cualsi fueron nueve y lejos de tener egoísmo Gol para Paraguay, 2 a 1 Y roja para el arroquero, Melo del equipo de Chile Muy claro en el primer tiempo, este centro destacante Cecilio Domínguez Y ahora no, perdón